Nuevos ataques aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza La Fuerza Aérea Israelí realizó bombardeos entre la noche del jueves y la madrugada del viernes sobre la ciudad de Gaza y Yanyunes, al sur del enclave. Poco después de los ataques aéreos, militantes de Hamas abrieron fuego con ametralladoras contra el territorio israelí. Se trata de la segunda serie de ataques esta semana luego de que el miércoles la Fuerza Armada israelí lanzara una primera ola aérea en represalia por globos incendiarios enviados por militantes palestinos. Los ataques de esta semana en Gaza son los primeros bajo el nuevo gobierno israelí encabezado por Naftali Bennett, que sustituyó al ex primer ministro Benjamín Netanyahu. Constituyen también las primeras agresiones tras la frágil tregua que entró en vigor el 21 de mayo para poner fin a 11 días de intensos combates que dejaron más de 270 muertos.